¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da un gusto saludarlos la tarde de hoy. Le voy a comentar que me encuentro sobre el kilómetro 28 de la carretera Victoria a Monterrey, el lugar donde se registra la salida de camino de esta camioneta, donde resulta una mujer lesionada. Aparentemente las causas pudieron haber sido el exceso de velocidad después de haber tomado una curva. Los carriles que se encuentran afectados son los de sur a norte, que es precisamente el sentido de circulación que llevaba esta camioneta, que al momento de que sale de la carpeta asfáltica, choca contra un canal pluvial que hay precisamente a un costado, y de nueva cuenta se reincorpora a lo que es la carretera. Y bueno, en el lugar de protección civil de Güemes, acudieron a valorar a una mujer que resultó lesionada. No hubo necesidad de que se le trasladara a un centro hospitalario. Es una camioneta de la marca Nissan, la cual, les repito, venía circulando en sentido de sur a norte, sobre la carretera Monterrey, y aproximadamente en el kilómetro 28, declina su trayectoria hacia su extrema derecha. Ahorita me voy a acercar un poquito para que usted aprecie de dónde la camioneta salta sobre un costado de la carretera. Ya cuando sale la camioneta de la carpeta de rodamiento, bueno, termina ya sin control, por irse varios metros, y posteriormente queda en posición normal, casi reincorporado hacia la carretera. Pues aproximadamente es en este lugar donde la camioneta termina por salir, y bueno, se va varios metros circulando, precisamente casi cerca de este canal pluvial. Al momento de que sale, pues bueno, sigue su camino, y después de nueva cuenta se sube hacia lo que es la carretera. Circulaba de sur a norte sobre la carretera Monterrey, aproximadamente este hecho se necesita en el kilómetro 28. Hay varias partes, precisamente de la camioneta, que quedan esparcidas. A un costado de esta camioneta de la marca Ford, que trae placas del estado de Nuevo León. Algunas piezas quedan precisamente esparcidas en este lugar, podemos apreciar algunas partes de la fascia, y algunos protectores también. Bueno, esta camioneta, les repito, circuló por este lugar, ahí se puede ver la tierra, precisamente cómo queda removida. Esta camioneta sigue en su camino, y después se reincorpora de nueva cuenta a la cuenta de la carpeta esparcidas. Lo más probable es de que las causas que hayan originado esta salida de camino, pues es el exceso de velocidad, y la falta de precaución para tomar una curva, que es precisamente la que podemos apreciar en estos momentos en pantalla. Este vehículo, perdón, esta camioneta de la marca Nissan, pues al parecer iba saliendo de esta curva, no guarda las precauciones debidas, declina su trayectoria hacia su extrema derecha, sale de la carpeta de rodamiento, tras varios metros de ir circulando precisamente sobre este camino, o bueno, esta terracería, pasa por un costado de un canal pluvial, para posteriormente quedar casi casi arriba de lo que es la carretera a Monterrey.